El proyecto europeo Placemaking con representantes de Irlanda, Hungría y Finlandia. El objetivo es fomentar los espacios abiertos para que sean lugares atractivos y sostenibles, además de mejorar el rendimiento de la ciudad en materia de negocios y visitantes. La Guardia Civil de Albacete detiene a un varón de 25 años por un delito de descubrimiento de secretos. El detenido aprovechó sus amplios conocimientos informáticos adquiridos en su formación universitaria para acceder y modificar varias cuentas de correo electrónico y perfiles de redes sociales. La localidad albaceteña de Minaya acogerá la primera fiesta del azafrán con denominación de Origen Protegida. El acto consistirá en una conferencia en la Casa de la Cultura entre los 10, 27 y 31 de octubre. Todas comenzarán a las 5 de la tarde y son gratuitas. Continúa la huelga y concentraciones de limpiezas de la residencia del Paseo de la Cuba. Las trabajadoras han decidido continuar con sus manifestaciones hasta el cobro de todos los salarios. Durante esta semana, las concentraciones se están llevando a cabo ante la delegación de la Junta en la Casa Perona. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de dos años y medio de cárcel para el expresidente de Caja Castilla-La Mancha y exdiputado del PSOE, Juan Pedro Hernández Moltó, por un delito societario al falsear las cuentas de la entidad. Por este motivo, Moltó ha comunicado al secretario regional del PSOE, Emiliano García Page, su intención de solicitar la suspensión temporal de su militancia en el partido. El secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, José Luis Gil, pide a todos los partidos políticos que registren ante notario sus compromisos electorales sobre el empleo para que así, y según manifiesta, tras las elecciones, nadie puede eludir su responsabilidad como lo está haciendo el actual Gobierno regional.